Los hojasos de tu cara Son puñales traicioneros Que a traición hirieron mi alma Y que por poco me muero Con tal que vuelvan a herirme Que me miren, te lo ruego Si por eso he de morirme Pues con gusto yo me muero ¿Cómo no vas a adorarme Si llevamos en las venas Casi la mismita sangre Que liga dos razas buenas Si la tuya es la de España Y me corre por mi ser Esta sangre mexicana Por tu cuerpo ha de correr ¿Cómo no vas a adorarme Si llevamos en las venas Casi la mismita sangre Que liga dos razas buenas Si la tuya es la de España Y me corre por mi ser Esta sangre mexicana Por tu cuerpo ha de correr ¡Ay, la, 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 Gracias.